Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal inversores? ¿Qué tal chicos? Yo soy Germán Ibarra, director general de Ibarra Inversiones y con Inmobilix, con amigos yo y Melo, les pasamos otro pisazo para la inversión. El piso está aquí en la calle Alcoy, tiene tres habitaciones, tercera planta sin ascensor, lo podemos alquilar en 380 euros el piso. ¿Ok? Recordar, seguro de hogar y póliza de garantía para el alquiler, para todos los inmobiles. El piso, solo nos falta buscar el inquilino, está en perfectas condiciones. Recordar, calle Alcoy, aquí en Elda, justo aquí, a la izquierda hasta la calle Alcoy, ¿vale? Y lo podéis reservar el piso desde cualquier lugar del mundo. Ibarra Inversiones, Inmobilix. Y la calle Alcoy, tercera planta, tres habitaciones. Chao. Elda, ayuntamiento, juzgados y policía local. Nos despedimos familia, un saludo. Hasta luego. La ciudad del calzado, Elda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, aquí buscando, 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 buscando. Mira lo que tenemos. Aquí están. Las llaves, las llaves, las llaves, las llaves de este pisazo que nos acaban de pasar para la inversión. ¿Ok? Bueno chicos, vamos a comenzar a ver el estado, la distribución de este piso. Recordar que el piso, este piso está en Elda, a 40 kilómetros de Alicante Capital. En una tercera planta sin ascensor. Y los pisos de aquí los estamos alquilando en 380 euros. ¿Ok? El precio, el que aparece aquí en pantalla chicos. Y algo importante de tener en cuenta es los gastos. ¿Vale? De comunidad se paga 70 euros. De comunidad. De IBI, el impuesto de bienes inmuebles son 190. 190 euros. Y de basura son 50 euros. ¿Ok? Aquí tengo, les dejo los datos aquí. ¿Ok? Y nada chicos, comenzamos. Vamos a ver el estado, la distribución de este pisazo para la inversión. Recordar que estamos aquí porque es el metro cuadrado más barato y más rentable de toda Europa. ¿Ok? Bueno. Aquí están las llaves chicos. Las guardo y comenzamos. Entonces. Esta sería la entrada al inmueble. Aquí está nuestro salón comedor. Justo aquí tenemos una habitación. Aquí en la mano derecha conectamos con el pasillo. ¿De acuerdo? A mi mano izquierda está la galería. Cocina más galería. En esta puerta, aquí está el cuarto de baño. Luego sigue otra habitación. Y de frente, la tercera habitación. ¿Ok? Pues nada chicos. Preparados, preparados. Are you ready? Comenzamos. Vamos por el principio. Vamos a ver qué es la luz. Mirar qué comunidad más bonita tenemos aquí. ¿Vale? El piso aquí enfrente es de uno de nuestros inversores también. Bueno chicos, comenzamos. Esta sería la entrada a nuestro pisazo. Mirar qué puerta más bonita tenemos para comenzar. Genial. Este es nuestro recibidor. Aquí tenemos nuestro telefonillo. Y aquí, cuadro eléctrico. ¿Vale? Bueno. A nuestra mano derecha comenzamos con la primera habitación. Chicos, esta habitación se queda vacía. Vacía, vacía, vacía. Es la condición de los propietarios. ¿Ok? Entonces mirar qué suelo más bonito tenemos. En todo, en todo, en todo el edificio. En todo el piso. Y lo dicho, esta habitación queda vacía. Mirar la lámpara que tenemos. Un dato importante. La carpintería de las ventanas es de Climalit. Mirar qué bonita. Estas son las vistas que tenemos desde esta habitación. Genial. Cerramos aquí. Sube y baja perfectamente. Y lo dicho, chicos. En esta habitación no queda nada. Queda vacía. ¿Vale? La pintura es una pintura de Gotelet. Mirar. Y en el techo, pues, todo en perfectas condiciones. Mirar. Voy a ir despacio, despacio, despacio para apreciar muy bien este pedazo de inmueble. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Lo dicho, esto fuera todo. Se lo lleva el propietario. Aquí la puerta igual. Mirar qué bonita. ¿Ok? Cierra perfectamente. Qué bonita la habitación, chicos. Bueno. Continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. Aquí nos encontramos con este pedazo de salón comedor, chicos. Esto se queda. Los sofás se quedan. Lo que no se queda es la televisión. Y aquí hay cosas personales. ¿Vale? Que, pues, cuadros y fotos del antiguo propietario que se la llevarían. Aquí tenemos el aire acondicionado. También me lo tienen que confirmar si se queda o no se queda. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro salón comedor. Mirar qué bonito. Y mirar qué pedazo de ventanas tenemos con mosquitera. ¿De acuerdo? Mirar los techos en perfectas condiciones. La luz también. Y de pintura general está perfecto para buscar el inclino. Y que entre lo más pronto posible a nuestro piso. ¿Ok? Mirar la ventana. Esto es la mosquitera. Vamos a abrir un poquito aquí. Cámara de seguridad parece esto. Genial. Genial. Bueno. Cerramos aquí. Y continuamos mirando este pedazo de inmueble. Vale. Continuamos. Aquí ya conectamos con nuestro pasillo. Y lo que primero nos vamos a encontrar a mi mano izquierda es... Nuestra cocina, chicos. Mucha atención aquí en la cocina. Este el horno se lo llevan. Los demás se queda tal cual está. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra nevera. Mirar toda la estantería en buena madera. La encimera también que está en perfectas condiciones. Cerramos aquí. Y aquí nos encontramos con una estufa a gas de cuatro fuegos. Recordar, chicos. Esto se lo lleva la propietaria. Aquí tenemos la campana. Mirar que bien y que limpia. Lo tienen todo el piso, ¿eh? Y esta es nuestra cocina. Mirar que es uno más bonito de aquí en la cocina. Genial. La puerta igual en perfectas condiciones. Mirar. Y los techos igual. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! Bueno. Seguimos. Voy despacio, ¿eh? Me dicen Germán, vas como un avión. Pero bueno. A veces me emociono con los pisos. Y todo lo dicho. Pedazo de cocina, chicos. Y aquí a la derecha tenemos la galería. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Que tenemos nuestro calentador eléctrico. Que eso está recién puesto. Esto es lo que llevamos aquí en España. La galería. Donde va siempre ubicado. El calentador. El calentador y la lavadora. ¿Vale? Esto tiene pinta de que, bueno. Está en perfectas condiciones. Y los propietarios están viviendo aquí hace poco. ¿Ok? Y aquí tenemos una ventana. Eso para colocar la ropa. Perfecto. Perfecto. Continuamos, chicos. Continuamos, continuamos, continuamos. Aquí también hay una repisa para guardar cosas. ¿Vale? Y esta puerta, esta ventana. Conecta al cuarto de baño. Que ahora vamos para allá. O sea, no se ve. Genial. Bueno, chicos. Seguimos, 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 seguimos. Continuamos. Continuamos. Nos encontramos aquí nuevamente con el pasillo. Como podéis observar, todo el piso en pintura general está en perfectas condiciones. El suelo igual. Y los techos, también. Bueno. Aquí en mi mano izquierda nos encontramos con nuestro cuarto de baño. Aquí tenemos el lavamanos, que está en perfectas condiciones. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Germán Ibarra y Móvilix. Y estamos aquí buscando más producto para la inversión. Mirad qué espejito más bonito. ¿Vale? El mueble. Suscribiros a nuestro canal, por favor. TikTok, Instagram, YouTube. Así estáis pendientes a todos nuestros productos. Que estamos sacando día a día con mi compañero Jimmy Melo. Y con Germán Ibarra, de Ibarra Inversiones. Y aquí tenemos, chicos. El plato de ducha. Mirad qué limpio y qué bonito lo tienen. Además, mirad qué mampara. ¿Vale? Genial. Pedazo de cuarto de baño, chicos. Y aquí tenemos nuestro vanter. Aquí tenemos estanterías también. Y mirad el techo, chicos. En perfectas condiciones. La puerta igual. Y nos despedimos de nuestro cuarto de baño, señoras y señores. Bueno, continuamos. Aquí tenemos la segunda, segunda, segunda habitación. Todo esto se queda. Salvo las cosas personales. Los trofeos del niño. Y bueno, soy un campeón aquí el chico. ¿Ok? Esta sería la segunda habitación. Aquí sí tenemos la carpintería. Sí es de madera. Pero está en muy buenas condiciones. ¿Ok? Mirad. Genial. Está la habitación número 2. Qué chula de piso, chicos. Bueno. Nos despedimos de la habitación número 2. Y nos falta por ver la habitación principal que la tenemos aquí. Mirad qué armadillo y qué camas tenemos aquí. Qué mobiliario. Esto se queda todo, ¿eh? Todo esto se queda. Si acaso, recomendación, cambiar la luz, ¿eh? Porque es una luz antigua que lo vas a ver un poco oscuro el piso. Pero con luz LED esto queda precioso. Mirad la cama de 1.50 que tenemos aquí. Lo dicho, todo esto se queda, se queda, se queda, se queda. Y aquí tenemos una ventana que conecta con el patio interior. Vino, 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 dice. Vinito, para la comida. Bueno, cerramos aquí. La carpintería de madera, pero mirad qué bien la tienen. Todo el piso en general está en perfectas condiciones. Bueno, chicos, ya le hemos dado un repaso al piso. La verdad que es un pisazo. Nos gastaríamos lo justito aquí. Sobre todo la habitación, la primera habitación a la entrada. Que ahí sí que hay que amolarlo, ¿eh? Pero bueno, es un somier, un colchón, un armario y ya estaría. Y en la cocina lo que tenemos que poner es el horno. Chicos, una cosa. Todos los pisos aquí tienen que tener seguro de hogar, que es obligatorio. Y la póliza de garantía para el alquiler. Para mí luego es el seguro que me va a decir, Germán, este inclino puede entrar. ¿Por qué? Pues porque reúne todos, todos los requisitos. Me aporta la documentación, los ingresos justificables, ¿ok? Bueno, chicos, ahora vamos a darle otro repasito más al piso. Bajaremos por las escaleras. Aquí viven muy buenos vecinos, vecinos muy tranquilos. Recordar que estamos en la calle El Coy, a 40 kilómetros de Alicante Capital. Y aquí en él le tendremos más de 30 pisos de nuestros inversores, ¿ok? Pues nada, chicos, entonces le damos otro repasito al piso de atrás para adelante y nos vamos a ver las escaleras, ¿ok? Bueno. Entonces, nos despedimos de la habitación principal. Recordar que aquí se queda todo, todo, todito, todo. Aquí conectamos con nuestro pasillo. A mi mano derecha tenemos otra de las habitaciones, que también se queda todo, salvo las cosas personales del niño que se la llevarían. Mano derecha otra vez, conectamos con nuestro cuarto de baño. Genial. Aquí tenemos nuestra cocina, más la galería que está aquí a la derecha. Y aquí conectamos con nuestro salón comedor. Y aquí está la primera habitación. Y recordar que está la entrada de nuestro inmóvil. Tercera planta, chicos, tercera planta. Todo bien, cuidado. Bueno. Pues ya está, señores. Recordar que nuestra oficina está en la avenida Maisonave, número 3, en la planta 1 de Alicante Capital. Y este piso va a desaparecer por arte de magia, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay que hacerle prácticamente nada. Y aquí en Elda hay mucha demanda de alquileres. Elda, Petrer, estos pisos vuelan para alquilarlos. Pues nada, familia. Voy a cerrar el piso. Me paso a dejarle las llaves al propietario. ¿Dónde están? Están aquí, ¿vale? Y nada, chicos, vamos a ver las escaleras y la zona para que nos ubiquemos un poquito. Aquí está muy cerca lo que es el ayuntamiento. Está muy cerca la avenida Chapí, que es una avenida principal de aquí de Elda. Continuamos, señoras y señores, captando pisos más, pisos que sean rentables para la inversión. Bueno. Nos despedimos, señores. Adiós. Los cuadros se los llevan, ¿eh? Se los llevan, se los llevan. Son cosas personales. Hasta luego, chicos. Vamos a ver las escaleras. Bueno, chicos, aquí salimos del inmueble. ¿Vale? Son dos vecinos por planta. Y vamos a bajar. Y vamos a bajar. Genial. Ver todo que bien lo tienen aquí, ¿eh? Aquí están nuestros buzones para que lleguen las cartas. Que buena comunidad, chicos. Esta era la entrada al edificio. Genial. Buen. Buen. a la calle Alcoy y esto será el edificio donde se encuentra el inmueble con nada chicos, vamos a continuar vamos a ver si pasamos si vamos todo para arriba llegamos al ayuntamiento ok, por aquí igual llegamos al ayuntamiento ya estamos en diciembre chicos bueno noviembre, mediados de noviembre y mirad que buen tiempo hace aquí en Elda aquí viene el autobús, el azul es el autobús de aquí de Elda bueno y mirad chicos nuestros vecinos la calle Alcoy está por aquí lo dicho el ayuntamiento hacia arriba quedaríamos a 10 minutos del ayuntamiento y todos esos son nuestros vecinos chicos mirad bueno familia pues nada me despido porque me van a pasar otro piso más entonces lo dicho el piso está disponible para hacer las reservas de cualquier lugar del mundo a través de poderes notariales somos Ibarra Inversiones y Móvilix y nuestra oficina está en la avenida Maisonave número 3 la planta 1 en Alicante capital ok chicos bueno desde aquí desde Elda desde Elda me despido familia les esperamos adiós adiós chau 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 chau